Un juez de niñez y adolescencia admitió la denuncia interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en contra de la aplicación Secret para que se elimine de las tiendas de descarga en Guatemala. La denuncia promovida en los de septiembre por la Procuraduría General de la Nación bajo el argumento que la aplicación Secret ha sido utilizada para publicar pornografía infantil, promover el racismo y dañar la dignidad de las personas. El juez de la niñez y adolescencia dio trámite a la denuncia y ordenó a la Procuraduría investigar más sobre el supuesto mal uso de la aplicación que está vulnerando los derechos de la niñez en Guatemala. La admisión de la denuncia de parte del juzgado significa que ahora el juez encargado también deberá analizar el expediente para determinar si procede la petición de la Procuraduría de eliminar de las tiendas de descarga la AppSecret. En agosto de este año la aplicación Secret aumentó la popularidad en el país. En menos de un día la aplicación logró el primer lugar de descargas de App Store y Google Play. Esta es la primera vez que el gobierno guatemalteco pide que se prohíba la venta de una aplicación móvil en el país. Gracias. 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 Gracias.